¡Baila! ¿Qué pasa, Perú? ¡Colocía! 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 No voy a hacer la luna, no sé si me dejas solo. Se apaga la rica, no más. No voy a hacer mi dimensión, no voy a hacer nada. ¿Y dónde vas, mi amor? Se apaga la rica, no voy a ir a la hora. ¿Y dónde vas, mi amor? No es posible que digas que no más te ríes. ¿Y dónde vas, mi amor? Si te vas, solo soy y no me quedaré. ¿Y dónde vas, mi amor? A nadie más yo queré, a nadie más amaré. ¿Y dónde vas, mi amor? Se abrirá la puerta, salón, nunca la sabiré. Nunca la sabiré. ¡Chimú! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Muchísimas gracias! Vaya, qué sabroso. Primeramente, quiero que le dé un aplauso bien fuerte a mi colega, a mi hermano, mi compatriota, mi copueblano. Nino Segarra, que se oiga. ¡Sabrosón! Y esta tremenda orquesta, que se oiga. ¡Aplausos por favor! Son de calle, para gozar y bailar. Aquí estamos, bien contentos de estar aquí con todos ustedes Pero si nos corre el tiempo, vamos a seguir Yo vine a cantar, a hablar, así que vamos cuando vuelvas conmigo, brother Bien sabroso, ¿se la saben? Ah, bueno, un saludito para mi panita Mi amigo Alejandro Carreón, que se juega por aquí con nosotros Sí señor, también para mi pana Fernando Nightingale Sabrosón, que estuvimos en Argentina juntos Ya hace como tres años, ¿no? Más o menos, dos añitos, tres añitos ¡Qué chévere! ¿Estamos? ¡Oye! 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 ¡Internacional! ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que viva Puerto Rico! ¡Vaya! Para toda mi gente bonita de Puerto Rico que se encuentra por ahí. ¡Sí señor! ¡Los gibaritos humildes de Puerto Rico! ¡Vaya! ¡Vaya para Alexis! Es el próximo tema ya para Alexis. ¡Que está cumpliendo años hoy, celebrando aquí! ¡Saboroso! ¡Gracias! 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 Bueno, este próximo tema va dedicado para Sandro Sabrosón, Sandro Casanova Y también para todas las bandoleras que se encuentran aquí esta noche ¡Qué gritan las bandoleras! ¡Wow! Hay muchas bandoleras, pero se me están guillando unas cuantas por ahí Bandolera no es malo, bandolera es una mujer que te rompe el corazón Te lo pisoteo de una manera que para tú levantarte, muchacho Hay que darte un baño de Rumpesara Güey O algo por ahí, por ese tipo ¡Oh, yeah! Bandolera, sí, señor ¿Por qué robaste mi amor? Si yo era tan feliz Nunca supe del dolor Yo jamás lo conocí Llegaste como un ladrón Y yo te reconocí Robaste mi corazón Y te alejaste Dejé ¡Seguimos! No se oye, ¿qué pasa? ¡Seguimos! Oye, Juan Carlos, esta gente está dormida O está tomando el mansión ¿Qué está pasando? ¡Que se oiga Puerto Rico! ¡Seguimos! ¡Oye! ¡Oye, Toro! ¿Por qué robaste mi amor? Si yo era tan feliz Nunca supe del dolor Yo jamás lo conocí Algo que si no te reconoció Robaste mi corazón Y te alejaste de mí Tú eres un solo, solo, solo Capitán, hombre Cominchado con mi pena Y yo se ve En todo mundo Que cuando nos vamos a la calle Estás ahí contando a todo el mundo Me asimismo por ahí ¡Duco, Spicy! ¡Oye, Toro! 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 Bajolera, 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 tú me quieres, aunque yo no quiera, quiera, me enamorado de ti. Bajolera, 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 bajol ¡Gracias! 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 ¡Se va! ¡Bandalera! ¡Sí, señor! ¡Muchísimas gracias! ¡Que griten la pandalera! ¡Yeah! ¡Chimpum! ¡Es adorosa! ¡Chimpum! 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 Es bien, que bien, eso quiere decir que los del Callao son de los boys, ¿verdad? De los boys, ¿verdad? Si se dice, y alguien saliendo, ¿hay alguien saliendo aquí? Oh, delincuentes, son pocos. Ah, también, la U, está la U. La U, pero está más fuerte, los boys, los boys. ¿Del Callao? Los boys son del Callao, ¿no? Ah, bueno. Yo, ¿cómo soy? Yo soy del baseball, ¿sabes? Yo soy de los Yankees, Yankees. Y el fútbol, soy de Barcelona. Messi, Messi. Bueno, trote de vida que ha sido increíble, un increíble éxito en Perú, y quiero tomar esta oportunidad para darle gracias a todos los peruanos que siempre me han brindado un cariño tan lindo y un apoyo. Y yo, desde la primera vez que fui a Perú, a la feria local, el Víctor Voséa, Víctor Voséa, Víctor Voséa, vino en 1989, 1989. ¿Can you believe that, bro? Yo solo tenía 15 añitos, con esa cara. Y dice así. Sin saber que había otra en tu vida Tu se me hizo sentir sin saber, sin saber Fueron pasando los días y te hice dueña mía Sin saber, sin saber, sin saber No podías amarme, no me puse a soñar sin saber Sin saber, eran felices mis sueños Me hice dueño sin saber, sin saber Sin saber, ocurrió sin saber Mientras yo te quería, tú le querías a él Y ahora qué hago yo, y ahora qué voy a hacer Si tú estás enamorada y yo estoy sin tu querer Y ahora qué hago yo, y ahora qué voy a hacer Si tú estás enamorada y yo estoy sin tu querer Sin saber, había otra en tu vida Tu se me hizo sentir sin saber, sin saber Sin saber, eran felices mis sueños Me hice dueño sin saber, sin saber Sin saber, ocurrió sin saber Mientras yo te quería, tú le querías a él Y ahora qué hago yo, y ahora qué voy a hacer Si tú estás enamorada y yo estoy sin tu querer Y ahora qué hago yo, y ahora qué voy a hacer Si tú estás enamorada y yo estoy sin tu querer Y sin saber, ay, sin saber Todo fue un sueño, me hice dueño Todo ocurrió sin saber Sin saber, ay, sin saber Pero qué cosa tiene la vida Pero qué cosa tiene la vida Yo enamorada y tú enamorada y yo estoy sin tu querer Sin saber, ay, sin saber Sin saber, ay, sin saber Sin saber, no me hice tan tuyo Y hoy estoy sin tu querer Sin saber, ay, sin saber Nada costaba soñar Tan solo te quise amar Y ahora qué voy a hacer Oye, qué situación mi pana Yo queriendo a ella Y ella queriéndolo a él ¡Uy! Oye A ver si se quiere A ver si se quiere A caballito me fui yo hablando Sin señor Me fui papisco ¡Ciñor! Si se quiere ¡Ay, sin saber! Puse mis ojos en ti Fueron pasando los días Y de ti me enamoré Sin saber, ay, sin saber ¿Y ahora qué voy a hacer? Ven, ¿y ahora qué hago yo? Sin saber, ay, sin saber Sin saber, sin saber, sin saber Hasta 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 abajo que él Y vuelve ¡Vamos! ¡A caballo! ¡Yo! Si se quiere Si se quiere Me vieron en Miraflores En un barquito cerrado Soy el santo 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 Sin saber, ay, sin saber El mundo se los ojos sentí Pero pasan dos días Y de ti me enamoré Sin saber, ay, sin saber Pero malita no bija Tan malita, malita, malita morana Tu me enamoré ¡No sabía, ay, sin sabía! Sin saber, sin saber Sin saber, sin saber No es la certeza, es nada con él ¡Chimú! ¡Ya! ¡Ahora sí se quiere! ¡Ahora sí se quiere! Yo sin saber, sabiendo, ¿saben? Yo me estaba haciendo el poquito Muchas gracias, muchas gracias ¡Aplausos para Sonda de Calle! Que se oiga de aquí, de la mata Aquí hay peruanos Boricua Colombianos De todo un poquito Cubanos No, es que, ya tú sabes Ecuador Seguro que sí, eso está sabroso Sandro al escenario, por favor ¿Cuándo usted dice que no vale la pena enamorarse? ¡Que griten esa persona! ¡Que lo griten! Eso que dice que no vale la pena enamorarse porque alguna vez en su vida Le han partido el... Le han partido el... ¿Qué le han partido? ¿Cómo? Le han partido el... El corazón por el mismo momento A mí, madrían, que más pensado son... Esos míos como lo han pensado ¡Que dicen sí! ¡Oh, la pobre esa unidad! ¡Ojalá! ¡Eh, ¡eh! Metió de tiboy ¡Ojalá! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, este pobre corazón! Que en la pobre mil se rosa El viejo es horas Que se ha enamorado Me descuenta el cielo Me pasa un tiempo llorando Me pasa un tiempo llorando Me hace tu corazón Me ha lanzado cariño Me hace tu corazón Me hace tu niño Como amigo soñador Caballero aventurero En la hacienda del amor Me hace tu corazón Me hace llorar No vale la pena No vale la pena No vale la pena Que no se te da la vida Te da la vida Cada vez en mi amor Me ha venido No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena ¡Gracias! 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 Puerto Rico, Venezuela, Ecuador ¡Que viva la raza latina! ¡Muchas gracias! ¡Me están votando, Maro! ¡El policía! ¡La segunda viene y me dio que cortara si yo no sigo! ¡El policía porque no! ¡El policía porque no! ¡Recuerda que tú te marchaste y antes te dijeron! ¡Si me encontraste que yo no me dejaba pensar y viviste! ¡Conmigo sería un gusto quedarme aquí porque me están diciendo que... ¡La próxima! ¡Que yo me lo contiga! ¡Que viento de sábado! ¡Que yo me lo contiga! ¡Que yo me lo contiga! ¡Que yo me lo contigo! 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 ¡Que yo me lo contigo!